Vamos a empezar nosotros ya a trabajar con un tema de los pasos seguros. Recuerden que ya habíamos mencionado que allá en el Real del Valle, en esas zonas, hay muchos lugares que están detectados, no los megatopes esos, sino pasos seguros, que ya traemos un diseño ahí. Acá vamos a establecer pasos seguros también en el Real del Valle, en zonas del Playas y obviamente aquí en el Centro Histórico. Ahorita están definiendo si nos alcanza el presupuesto para hacerlo, no sé si escucharon el semáforo, el peatonal, en donde le puedas picar para poder cruzar, que eso te pueda ayudar, lo queremos automatizar.